Hola a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal, yo un nuevo vídeo, hoy como veis os traigo el tag del futbolero, sabréis lo que es ya porque habéis visto mil vídeos de mil canales de FIFA, los cuales han sido nominados igual que yo sabéis que es una idea que ha hecho Juanlu y que bueno pues canal a canal me ha ido llegando, me han nominado tanto Frank como Beltrán os dejaré los canales, aquí lo veis, justo por aquí o por aquí, no sé exactamente como lo vais a ver pero bueno ya sabéis lo que es el tag, son 20 preguntas sobre futbol y yo voy a responderos pues mi opinión, lo que yo siento y pues mi gusto más que nada la primera pregunta es equipo favorito, como bien sabréis yo soy del Barça, soy catalán y mi equipo favorito es el Barça y lo ha sido siempre la verdad no soy de esas personas que nacieron de un equipo y se volvieron de otro yo toda la vida, desde bien chiquito he sido del Barça no son modas, simplemente es lo que se vive en mi casa, Barça, Barça y más Barça ¿Jugador favorito de tu equipo? Por favor, Lionel Messi, mejor jugador para mí del mundo actualmente y en unos años ya veremos si la gente lo recuerda como mejor pero para mí lo es, es el mejor del mundo ¿Eres simpatizante de algún otro equipo? La verdad, yo suelo siempre ver los partidos del Barça, no suelo ver ningún otro equipo pero si tengo que destacar algunos equipos que también me gustan mucho es el Atletic de Bilbao y también el Borussia de Dortmund si estoy hablando de otras ligas luego de la liga inglesa, si tengo que deciros a algún equipo que me gusta, pondría el Liverpool porque tiene una afición muy buena y porque la verdad, el modo que tienen de jugar me gusta y el Arsenal también me gusta bastante pero sin duda, suelo ver los partidos del Barça y de la liga española, otro equipo que también me gusta que gane pues es el Atletic ¿Jugador favorito que aún esté en activo? Pues como bien he dicho, para mí mi jugador favorito es Messi y a día de hoy en Messi cuando tenga hijos diré que el mejor para mí ha sido Messi y así continuamente para mí lo que hace ese jugador es increíble la visión que tiene, no tanto a tema de gol sino visión para dar pases yo creo que este jugador cuando tiene balón en el pie hace lo que quiere y así lo demuestra ¿Jugador favorito que esté retirado? aquí voy a ser un poco flexible ya que no es un jugador que esté retirado pero para mí la imagen que yo tengo de ese jugador y la que ahora mismo está mostrándonos la misma así que yo apuesto por Ronaldinho, es un jugador que para mí murió cuando se fue del Barça no volvió a ser nunca más el Ronaldinho en activo, siempre pasó a importarle otras cosas a día de hoy sigue jugando la liga brasileña pero el Ronaldinho murió hace tiempo así que para mí jugador retirado porque no me quiero imaginar cómo está jugando ahora el Ronaldinho ¿En qué te gusta que destaque un jugador? pues como bien he dicho, mi jugador favorito es Messi por la visión que tiene no tanto a la hora de meter el gol sino la visión en equipo Messi es un jugador que se puede colocar delantero en el medio campo por la banda porque tiene mucha visión de pase aparte de gol y de regate y de todo lo que tiene es un jugador que sé que cuando ya no tenga la velocidad para poder ser tan rápido podrá bajar y ser mediocampista y ser también uno de los mejores mediocampistas del mundo por eso, porque tiene una visión de juego que pocos jugadores pueden tener un entrenador que te guste yo como culé que soy y como lo que he vivido del Barça yo soy muy fan de Pep Guardiola, lo que Pep hizo en el Barça y en general en el fútbol no, transformó la forma de jugar como yo digo para mí lo que ha hecho Pep Guardiola es increíble en el FC Barcelona y lo que está enseñando luego fuera también en la liga alemana aunque no le esté saliendo tan bien ya que siempre tiene como requisito ganar la Champions si no ha conseguido ganarla aún pero yo creo que sí, que Pep Guardiola se fue el entrenador a mí que más me gusta tu liga favorita, esto yo creo que está bastante claro la liga favorita, no porque sea mejor o peor, simplemente porque es la única que veo porque es la liga BVA, para mí es una liga muy competitiva yo creo que los equipos como el Valencia, el Atlético de Madrid, el Sevilla equipos así que suelen ser los campeones de la UEFA esos equipos se meten en la liga inglesa y yo creo que ganarían perfectamente a la mayoría de equipos yo creo que la liga española es la que tiene más nivel de todas simplemente por juego y es eso, yo creo que un equipo de la liga española que quede cuarto, quinto puede ir perfectamente a la liga inglesa y dar un baño a la mitad de equipos exceptuando al igual el Chelsea y poco más, el Manchester City lo demás yo creo que está bastante fulminado el momento más épico que ha vivido con clubes el momento más épico que he vivido con clubes pues yo creo que lo más épico que he visto han sido los tripletes de mi equipo tanto el primero que fue increíble como el segundo pero si tengo que destacar un momento épico fue en la final contra el Arsenal el gol de Belletti puso los pelos de gallina a mucha gente y yo me siento uno de ellos la verdad ese gol fue increíble os voy a explicar la situación o sea yo no era muy grande pero me acuerdo como si fuera ayer de todo lo que pasó o sea el Barça iba perdiendo con un gol de Campbell de cabeza el Barça se encontraba con un jugador más en el partido y aún así el Arsenal estaba dando un baño increíble porque el Barça estaba cagado Naldinho no se encontraba y bueno y el partido estaba así hasta que hasta que todo abrió la lata gracias a que salió Larsson al campo en serio Larsson para mí siempre ha sido un mito sobre todo por este partido un jugador que cuando salía revolucionaba y en ese partido para mí si el Barça ganó la Champions es gracias a él mucho hizo la verdad dio un pase a de todo que lo dejó solo y se la metió por debajo de las piernas el portero y luego una jugada parecida por Belletti pero por la otra banda y también metió el segundo gol y toda la gente estaba del palo Dios, Dios que está aquí ese momento para mí fue muy majo muy mágico la mayor decepción con clubes a ver, yo hay muchas decepciones podría hablaros de millones de cosas que no me gustan del fútbol pero como bien cule que soy y como bien que me gusta hablar bien de mi equipo también voy a explicar pues alguna cagada del Barça que a mí no me gustó a ver, yo a mí no me gustó la forma que se fue Eto'o del Barça para mí Eto'o ha sido un jugador que ha dado mucho al Barça que nunca ha dicho ninguna palabra mala sobre este equipo y que se fue por la puerta de atrás porque Guardiola le cogió por banda le dijo que no lo quería y lo echó para mí Eto'o es un jugador increíble que ha estado ahí en el Barça que ha defendido los colores sin tener por qué porque al final es un jugador que viene del Real Madrid y podría haber sido peor pero no, no el tío se hizo culé y a día de hoy sigue siendo culé a muerte y yo lo admiro y me hubiera gustado que todo tuviera una despedida como se merecía seguimos un estadio el que te gustaría ir la verdad yo no soy mucho de estadio no me suelo fijar en esas cosas pero yo digo que el del Athletic me gusta muchísimo es un estadio nuevo y a día de hoy creo que es de los más bonitos de España así me gustaría mucho ir a ese estadio luego también si tengo que tirarme fuera de España me gustaría ir al del Ajax algún día cuando vaya a Ámsterdam seguro que lo veré pero ya os digo yo no soy mucho de estadios a mí me gusta más ver partidos que en sí el campo en el que lo estoy viendo para ti cuál es la mejor afición para mí una afición que me gusta mucho y la verdad no porque no porque la haya visto muchas veces sino porque siempre está ahí la afición del Cádiz es una afición que me gusta mucho igual que la del Racing son aficiones que están ahí a muerte y que y que la verdad que la respeto porque yo no sé si o sea el Barça a día de hoy sí es uno de los mejores equipos del mundo y tiene una afición increíble pero yo no sé si el Barça en unos años al igual que hay en Picard y se pone en tercera quienes seguirían ahí yo sé que seguirían pero a saber quién quién más lo haría muchos sabéis que que sí que el Barça es lo que es y es un equipazo pero también gracias al triplete y a todos los últimos títulos que ha ganado el Barça ha ganado mucho en tema de público o sea por una parte lo que tiene el Barça en moda igual que también lo que tiene el Madrid tu selección favorita a ver yo como español me gusta la selección española pero si tengo que destacar algo hablando futbolísticamente no por tema de colores para mí la selección de Uruguay me parece increíble como un país tan pequeño como es Uruguay puede tener una selección que ha ganado tanto o sea ya os digo Uruguay por decirte algo o sea es que Uruguay es muy pequeño y ha ganado un mundial como bien dijeron a mi padre o sea dijo un amigo de mi padre a mi padre Uruguay es es un país o sea no si Uruguay es un país el cual se edificó un campo de fútbol y se hicieron casas por alrededor o sea es tan pequeño que lo explican así y por eso de ahí tantos buenos jugadores como puede ser Cavani Luis Suárez o sea a mi me parece increíble lo que hace la selección de Uruguay y a tope a tope porque la verdad es que la admiro seguimos un jugador que te guste con su selección esto es un poco difícil porque hay muchísimos jugadores que me gustan pero si hay un jugador que que tengo que destacar en una selección es Ibra por el hecho de que su selección no es muy no es muy muy grande y cuando juega él la verdad es que es de admirar porque muchas veces se clasifican por locuras que hace él como el gole que metió de medio campo a Inglaterra la verdad son cosas que que hacen un jugador que hacen un jugador grande y se nota que que el jugador aunque no tenga un equipo que le acompañe él solo puede liarla puede liar la barda el momento más épico que ha vivido con selecciones pues yo creo que que cuando que cuando España ganó el mundial y y cuando el gol de Iniesta yo creo que eso fue un momento mágico a mí me gustó mucho y si luego tengo que recordar algo chistoso que también no se me olvidará nunca es el el Alemania Brasil el 7-0 creo 7-1 no me acuerdo creo que 7-0 eso tampoco se me olvidará en la vida la mayor decepción con selecciones la mayor decepción hostia está difícil yo creo que que el este último año cuando España no no consiguió pasar de la liguilla es una pena porque teníamos equipo para hacerlo pero mira así es el fútbol no a veces se gana a veces se pierde no se puede ganar siempre todo y al final volvemos a lo de siempre España siempre ha tenido buenos equipos pero nunca llegó a ganar y bueno pues a ver si ahora mismo sube otra otra gente que lo haga bien y como y como lo hacen muy feo no me parece fútbol la verdad pregunta 18 cantera o cartera o sea cartera o cantera a ver yo creo que todo es importante si tienes una buena cantera está claro que te va a ayudar al primer equipo pero si verdaderamente quieres tienes un equipo grande también tienes que tener cartera porque si es verdad que te pueden salir jugadores buenos de cantera pero no se puede vivir de ello o sea la cantera también necesita sus jugadores para mantenerse digo yo yo creo que todo es importante si tienes una buena cartera si tienes algún jugador de cantera bueno se va a quedar ahí pero si no tienes si no tienes cartera y tienes un canterano bueno como puede ser el Ajax equipos así que puede subir un chaval que sea increíble pero la que juegue una o dos temporadas en el primer equipo va a llegar un equipo grande como puede ser el Barça el Madrid el Manchester City y se lo va a llevar porque al final la cantera o sea la cartera es lo que tiene pregunta 19 ¿y qué no te gusta del fútbol actual? ¿qué no me gusta? yo creo que a día de hoy hay tantas cosas como ahí a ver ¿cómo lo explico? no voy a decir que no me gustan los árbitros porque los árbitros tienen que estar en un partido pero me gustaría que aparte de los árbitros hubiera un ojo de halcón que indicara si eso está bien o está mal por ejemplo en un fuera de juego en un penalti no pitado todas esas cosas yo creo que molaría que los jugadores pudieran consultar un ojo de halcón decir oye que me ha hecho penalti oye que ha sido mano y el árbitro dice no, no lo he visto y yo digo bueno pues si al igual por equipo tengo dos ojos de halcones pues te digo mira pido el ojo de halcón a ver no va a ser así porque si no perdería la gracia del fútbol pero yo creo que son cosas que podrían ir mejorando ¿no? y luego pregunta 20 y última ¿qué cambiarías del fútbol? ¿qué cambiaría del fútbol? yo creo que cambiaría los sueldos los sueldos por mucho que los futbolistas sean sean gente muy importante y a día de hoy pues sean los mejores futbolistas son de los más famosos del mundo yo creo que los sueldos que cobran son muy excesivos el hecho de que un jugador pueda cobrar a final de año 70 millones no lo veo justo porque 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 al final ¿qué han hecho? o sea lo que tienen es un don es como yo por ejemplo tengo un don para dibujar y no por ello cobro millones ¿sabes? no sé al final es un trabajo yo creo que lo que no voy a echarle la culpa por cobrar eso porque si yo fuera futbolista también me gustaría cobrarlo ¿no? pero pero me parece excesivo en general el fútbol me parece excesivo la cantidad de dinero que se maneja y bueno chavales esto ha sido mi tag del futbolero espero que os haya gustado que vosotros compartáis muchas de mis opiniones y si no es así que me comentéis abajo ¿qué opináis? la verdad no tengo claro a quién nominar así que voy a dejarlo voy a dejarlo a vosotros os dejaré abajo en los comentarios os dejaré cuatro personas ¿vale? las dos personas que más manitas arriba tengan pues nominaré con eso es todo chavales espero que le deis me gusta si compartid mis opiniones si os ha gustado escucharme y ver mi opinión sobre el fútbol o sobre mis equipos y mis aficiones en este pues eso compartidlo y todo eso seguidme en mis redes sociales que también las tenéis por aquí y hasta otras chavales adiós chau chau chau